No, 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 déjalo así como estaba, caray. Ok, ok, ok. Con todo lo que has hecho no necesito pretextos para mandarte al diablo, ¿sabes? Alejandro, yo sé que he sido torpe, yo sé que hago las cosas sin pensar y que me salen mal, pero... Pero esto es contigo, Alejandro, yo siento que tú ya no quieres estar conmigo. Y tú me dijiste que éramos un equipo y tú me dijiste que... Pero da la maldita casualidad que te empeñas en perder siempre. ¿Tú crees que te puedas encargar de lo poco que nos queda sin meter a nadie en problemas? ¿Será posible que puedas ver algunos papeles sin que nadie acabe en la cárcel o en el hospital? Sí. No te escucho. Sí, sí. La puerta. Bueno, también vas a hacer que Héctor te enseñe todo lo del reparto de utilidades. Y aguas, que ese imbécil siempre se le pasa la mano. Y tú te vas a mantener muy alejada de mí, ¿ok? Porque me cansas. No, Alejandro, no me hagas eso, por favor. Por favor, déjame estar contigo. Es lo único que quiero, es lo único que te pido. Déjame estar cerca de ti. Tú no entiendes que estoy muy enojado contigo, ¿verdad? Alejandro, perdóname. Por favor, perdóname. Pero no te quiero ver. Bueno, por lo menos la próxima vez háblame por teléfono, ¿sí? Porque te vuelves a parecer como ahorita me va a valer madres mandarte al demonio. ¿Y tú, Luis Quito? ¿Y tú? Yo con mi limonada. ¿Y tú? Yo con mi limonada. Ven, acércate. Me encanta. Me encanta. Déjame ir a ver. Déjame ir a ver. Déjame ir a ver. Cristina. Nada más quiero saber por qué me haces tantas peladeces. ¿Yo? Aquí está, ¿verdad? A veces quisiera... que aquí se suspendiera el tiempo. Así que nada exista, solo tú y yo. Para siempre. ¿Sabes que yo antes no creía que quisiera estar con alguien parecido por toda la vida? Y sin embargo ahora estoy completamente convencido de que ya entiendo ese concepto de que hasta que la muerte nos separe. Para siempre. Gracias. Ay, mira esa nube. Mira. Dice Juan, mamá. ¿Cómo crees? Claro que sí. ¿Tú no crees en las nubes? Claro que creo en las nubes. Las veo. Bueno, cuando tú las veas... Ajá. Pide todo lo que tú quieras, pero pídelo con fe, con todo tu corazón. Y en ellas... lo vas a ver. Hasta te voy a ver a ti. Hasta me vas a ver. Wow. Oye, ¿no crees que ya sería tiempo de irle poniendo fecha a la boda? No, no importa la fecha. Después ponemos la fecha. ¿Y la iglesia? Bueno, yo quisiera algo sencillo. Así como la catedral de San Pedro en Roma. Ay, no más. Ay, nada más. Ya me imagino quién quieres que oficie la misa. Ay, claro. No, no es cierto. Yo quisiera que... que fuera en cualquier iglesia, total. En todas las iglesias existe Dios. Es más. Aquí. Aquí. Y en esto. Estoy segura que también existe Dios. Chao. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!